Madre No lo muevas niña No lo muevas niña No lo muevas pa' allá Madre mía Alejandro Todo un año esperando Ya estamos aquí Tanto soñar Tanto pensar Tanto trabajo Todo el año igual Ya estamos aquí Fijadme una cosa Yo quisiera en este momento Dedicar a levantar a todos Porque os lo merecéis todos Vosotros Las mojas que están mirando La gente que está por delante Nuestros hermanos de Siria Los que no han podido venir Tenía que dedicar a tanta gente Que solo se la puedo dedicar a él A Jesús Nazario Él es el que nos da toda la fuerza Pa' estar todo año Y que nos siga dando su gracia y su gloria Para seguir llegando todos los años aquí Va por esto Va por nuestra falta Vámonos dos por igual valiente Siempre a fiel y sin ventaja ¡Hasta! ¡Vámonos dos por igual valiente! 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 ¡Vámonos dos por igual valiente!